Estamos de retorno, 21 horas con 46 minutos y vamos a pedirle por favor que nos colaboren. Habilitamos el WhatsApp a partir de este momento, el 720-50-222, cuéntame, usted puede participar del programa con la información, fotografías, cómo está la ciudad, preguntas, si tenemos entrevistas, comentarios, es importante su participación para nosotros, por eso le hacemos la invitación, 720-50-222, la línea que está completamente habilitada. Tenemos entrevistas y lo habíamos anunciado, está con nosotros la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, es un gusto que nos acompañe, vamos a hablar de esto que se conocía precisamente esta jornada, los resultados oficiales de las elecciones primarias, ¿cómo está? Bienvenida María Eugenia, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. A ver, coméntenos cuál ha sido el trabajo, por qué los resultados ya los van a conocer, estaba dentro del tiempo establecido. Bueno, en el cumplimiento de lo que son los plazos, estaba previsto dentro de las 48 horas, justamente hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, se terminó de computar los resultados nacionales. Sí, ha estado previsto dentro del plazo, a pesar de las dificultades que tuvieron algunos departamentos, esto por el clima, las lluvias, los caminos, porque hay papeletas o actas electorales, de igual manera, la distribución del material electoral, pues han tenido que pasar por tierra, por agua, por avión, realmente las condiciones más alejadas del país, ¿no? Hemos tenido algunas dificultades, pero sí estamos en el plazo de lo que ha sido toda esta fase del cómputo nacional. La participación, en total del 29%, ¿tenemos entendido? Así es, dentro, Chukisaca, por ejemplo, tuvo como el 33%, La Paz 25%, Cochabamba 46%, prácticamente Cochabamba el mayor porcentaje de participación, Oruro 27%, Oruro 27%, Potosí 31%, Tarija 22%, Santa Cruz el 20%, Beni 29% y Pando 36%, son un promedio así del 29%. Mencionar que nosotros, como Tribunal Supremo electoral, como OEP en general, hemos cumplido el trabajo, toda la parte logística, todo lo que implica el material electoral, la maleta electoral, la fase de contratación de secretarios o secretarias técnicas, la fase de formación, la fase de formación, capacitación, prácticamente en lo que han sido las actividades del calendario como Tribunal Supremo electoral y como OEP en general, porque prácticamente toda la parte operativa de este trabajo son los tribunales departamentales. Entonces, dentro de nuestra atribución, hemos cumplido con la parte de preparación logística para estas elecciones. A ver, mire, Presidenta, cuando se manejaba y se hablaba de esta primera experiencia, realmente es una primera experiencia que nos deja lecciones y aprendemos algo. ¿Cómo se ve el país a partir de esas elecciones primarias? Porque a partir de ello, todos los procesos tienen que llevar adelante esto. ¿Estaba dentro de lo que se había previsto o la participación de ese 29% le quita fuerza a un proceso que se había convocado? Vuelvo a reiterar, nuestro trabajo, nuestro mandato como Tribunal Supremo electoral, hemos cumplido con toda la fase de garantizar el proceso para llegar a las elecciones de las primarias. Material, papeleta, maleta electoral, prácticamente toda esta fase. Formación, contratación, hemos cumplido campaña, difusión, se ha cumplido esa fase. Nosotros como Tribunal Supremo electoral, vuelvo a reiterar, prácticamente se ha cumplido con la parte logística. Considero que la participación, sí, la dinámica interna de los partidos, de las organizaciones políticas y o alianzas políticas tiene que ver con la dinámica propia que cada partido o que cada organización política o alianza ha estado en este proceso. Como administradores, como organizadores de estos procesos eleccionarios, se ha tenido la participación de veedores internacionales, la OEA, la UNIORE, por ejemplo. ¿Qué expectativas, qué les han mencionado? En la OEA sabemos el tema de los únicos binomios y la poca participación, pero de la UNIORE, presidenta. Sí, tanto los veedores internacionales de la OEA como de UNIORE, UNIORE nos ha llegado el informe, tuvimos la entrega del informe. También ha sido una fase, un taller, tuvimos el taller de todo un día en tocar temas como fortalecimiento institucional, todo lo que implica el trabajo del CIBD, también el tema de comunicación, hemos tocado de la normativa, la norma jurídica que nos ampara para hacer este trabajo. Hemos tocado también todo el proceso de cómputo, porque el cómputo tiene que ver con las instancias departamentales, los vocales del tribunal de los nueve departamentos. También hemos tocado el tema de lo que es el TREP, la transmisión directa de actas. Hemos tenido un diálogo constante, un análisis respecto a todo este procedimiento. Nosotros hemos facilitado en el marco de lo que es la transparencia, hemos facilitado el material, la muestra del sistema de cómo funciona la transmisión rápida de actas, cómo funciona el sistema de lo que es el cómputo en las departamentales. Les hemos mostrado prácticamente abierto todo este proceso de lo que son estas elecciones y todos los instrumentos, los sistemas, los mecanismos, la parte normativa, lo hemos debatido, pues ha sido considerada también por ellos. Han hecho ya las observaciones, están dentro de lo previsto. Y digo por qué esto, presidenta, porque Bolivia se suma a países que ya llevan adelante este tipo de procesos, elecciones primarias y bueno, era una primera experiencia para nosotros, por eso le decía el tema de los temas que plantean, observaciones, sugerencias, dentro del marco y lo han calificado ustedes así como una jornada muy tranquila y normal para un proceso eleccionario. Sí, ha sido así la jornada electoral prácticamente. La gente pues de acuerdo también dentro del sistema de las organizaciones políticas han acudido a votar. Ha sido, bueno, realizado en un día de paz, tranquilidad. Hubo algunas expresiones de lo que viene a ser respecto a la expresión, también respecto a estas elecciones. El derecho democrático de participar ha estado presente, pero también ha estado presente el derecho de expresar sobre estas elecciones. En el marco de la libre expresión, nosotros hemos cumplido y hemos respetado el cumplimiento de este calendario. Quiero hacer relación ahora al trabajo que tiene el TC en adelante. ¿Y esto por qué también vinculo, Presidenta, a los siguientes datos? A esta, por ejemplo, renuncia de una de las vocales que emitió, que hizo conocer, de hecho, esta jornada a la Asamblea Legislativa y su percepción sobre el mismo funcionamiento de la sala plena en el tribunal. Quiero destacar que finalmente para nosotros las elecciones de las primarias han sido exitosas dentro de nuestro cumplimiento de mandato. También el personal técnico, el personal operativo, en menos tiempo hemos preparado y hemos garantizado estas elecciones. agradecer también a los tribunales departamentales porque ellos han sido la parte operativa en la distribución del material, en el recojo del material, las actas, el cómputo oficial, el cómputo preliminar como el TREP, han sido los tribunales departamentales que prácticamente han trabajado. Santa Cruz, que a pesar de toda la dificultad que tuvimos respecto a la quema de la infraestructura, Santa Cruz ha estado a la par, diremos, con los otros departamentos, de cumplir todo este trabajo. Entonces, a cada uno de los tribunales departamentales, a sus presidentes, a los vocales, realmente agradecer porque son ellos el espíritu y el alma de haber concluido este trabajo, finalmente con la presentación de lo que son los resultados. También, respecto, quiero mencionar que en toda institución colegiada existe consensos y disensos. Explicar que el funcionamiento, el procedimiento de sala plena está sobre la base de un coro, sobre la base de la participación de quienes hacemos este cuerpo colegiado. Y es que en ese sentido el procedimiento es, hay una agenda, hay un tema sobre la base de esa agenda que construye Secretaría de Cámara, es convocada por mi persona. La participación de los vocales es en el marco de la agenda, es en el marco también de lo que viene a ser los consensos y los disensos. Quiero mencionar de que en el Tribunal Supremo Electoral, al igual que en los tribunales departamentales, existe el normal desarrollo de instituciones colegiadas, como el nuestro, en el que todos tienen, bueno, pues, acuerdos y también disensos. Cuando no se está de acuerdo, se presenta la carta de disidencia, la cual es fundamentada. Entonces, hemos venido trabajando, casi todos los vocales son parte a veces de un desacuerdo y presentan su disidencia en el marco de lo que es también el ejercicio de la democracia. Entonces, se ha trabajado, ese es el procedimiento del Tribunal Supremo Electoral, también el procedimiento de los tribunales, las salas departamentales. Entonces, bueno, las disidencias también o las renuncias son parte de una decisión personal. Yo no podría, diremos, hablar de decisiones personales, porque es así como cuando uno asume o tramita para ser autoridad o participar en estos espacios, son decisiones individuales, como también las renuncias, el alejamiento, son decisiones personales, ¿no? Yo respeto la decisión de la vocal Dunia Sandoval. ¿Y por qué le decimos la consulta, Presidenta, y le hago una más sobre el tema? Precisamente por esto que mencionaba, ¿no? Un estancamiento, hablaba de las disidencias, y usted nos va explicando el procedimiento y también fue disidente en algunos momentos la vocal Sandoval, bueno, ahora ex vocal, ¿no? Sí, durante este último tiempo fue, creo que tiene dos disidencias, pero es parte, los vocales sí, en todo este ejercicio siempre tienen un desacuerdo, no están de acuerdo, no están conforme presentan su disidencia. Esta es una cuestión, parte de un normal desenvolvimiento colegiado que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Pues todos tienen, queremos, en tanto que no están de acuerdo, presentan su disidencia. Es una cuestión bastante normal en el trabajo. No afecta el desarrollo en adelante ni la imagen del Tribunal Supremo Electoral, Presidenta. Ahora, existen también, y ha sido designado, ¿no? Los vocales suplentes y todo aquello. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo trabaja en adelante el TC? Es importante mencionar el trabajo institucional del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales. El Tribunal Supremo Electoral tiene una agenda para este 2019. Se ha cumplido con las elecciones de candidaturas de los binomios presidenciales para el 2019. Se han cumplido estas elecciones primarias. Tenemos el caso de revocatorio de Volpedra en Pando. Tenemos también Coteor en Oruro, que es la elección de sus autoridades en el Departamento de Oruro, que va a ser administrado por voces vocales del Tribunal Departamental de Oruro. Tenemos para el 26 de mayo la agenda de lo que son los Estatutos de Autonomías Indígenas Originario Campesinos. Tenemos las cartas orgánicas, que prácticamente viene a ser desde febrero hasta mayo, hasta el 26 de mayo, y desde mayo entramos ya a la preparación de las elecciones nacionales. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales tenemos una agenda de trabajo. Estamos seis vocales, tenemos el quórum necesario, el quórum es de cuatro personas. En este caso estamos las seis vocales, entonces estamos en el cumplimiento de lo que es nuestro calendario electoral. Muchas gracias, Presidenta, por habernos acompañado. Darnos a conocer estos datos y a datos oficiales, como se había mencionado, 48 horas en lo que se refiere a las elecciones primarias y toda la agenda que se viene en adelante. Ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa en el programa y en instantes retornamos. ¡Gracias!